Música Se asoma al día el monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia, si en las llamas florecen Mi suelo tiene adentro, raíces van a crecer Entre tantos changuitos, en tus cuerdas y en mi ser Música Soñando viejas coplas, y a mi alma se alza al cantar Y en esta chacarera, a mi tierra encontrarás Se asoma al día el monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia, si en las llamas florecen Música Música Místoles, chayarales, cardones, tuscas, final Quebrachos, salgarrobos, flores, frutos dejarán Música El río nos ofrece dorados magres también Este claro la luna, moja el agua ya en los pies Música Formo parte de este paisaje y bello lugar Tierra que mis abuelos cuidaron tiempos atrás Se asoma al día el monte, su canto empieza a ofrecer Sonando en la distancia, si en las llamas florecen Música 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 Música